Bueno, tenemos aquí a Federico Juana, quien es secretario de la Asociación de Pequeños Productores de Cerdo. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bueno, ¿qué significa esta fiesta, no?, de Chacinar, para ustedes? Bueno, a lo mejor una alegría total. Además, después de la pandemia, lo que nos ha pasado a todos los argentinos es el momento de empezar a festejar. Esta es nuestra tercera edición, el año pasado, por supuesto, no pudimos hacer nada. No, la verdad que es un gusto y un orgullo hacer la fiesta, poder mostrar qué es lo que hacemos, quiénes somos. Estamos tratando de que la gente entienda que esta es una fiesta de Tandil, no solamente de los productores de carne y de embutidos de Tandil, sino que es una fiesta de Tandil. Queremos que la gente se apropie de la fiesta y que entienda que todos los años vamos a estar ahí presentes para compartirla. Bueno, es un sector muy representativo en nuestra ciudad. Sí, sí, la verdad que es una de las fuentes de trabajo más grandes. Entonces, cuando contás toda la cadena, desde la producción primaria hasta los chacinados y la parte de exportación de alimentos, toma muchísimo, muchísima gente. Hay mucha gente involucrada. Vos pensás que para la producción primaria empezás con los granos. Hay un montón de gente trabajando, de desflete. ¿Directa o indirectamente? Directa o indirectamente da muchísimo trabajo y es una actividad que está en pleno crecimiento. Pleno crecimiento, Tandil siempre decimos que no tiene un techo. Producimos mucho menos cerdos, lo que realmente se consumen para la industria. Y entonces, no hay una forma de decir, muchachos, dejemos producir porque no hay salida que puede pasar en otros momentos. Claro. A ver, no hay turista, no hay gente que no venga o que no asocie Tandil con un salamín. Todo el mundo que viene, che, ¿dónde he podido ir a comprar? O esperame con una picadita. Es como, ya es Tandil, salamín. Aparte, es significativo porque por ahí cuando alguien visita una ciudad y va a llevar un souvenir, es raro que lleves comida. Ahora, si vas a Tandil, te piden específicamente la comida. Exactamente. No, no es tal cual. El tema de que hay mucho consumo, el consumo de carne de cerdo ha aumentado muchísimo, vamos a unos 20 kilos. Tandil supera esa marca, pero además en Tandil particularmente la supera porque hay un 60% de ese consumo que en realidad son chacinados. Porque acá hay mucho consumo, que es interno porque tenemos una cultura terrible con eso, pero además hay mucho que se lleva el turista para afuera. Y es cierto que lo del souvenir es tal cual. Nadie lleva comida, salvo una cosa muy envasada. Claro, tal cual. Pero siempre te piden, traete un queso y un salamín de Tandil. Esto te lo solicitan. Es así. Ustedes como productores, bueno, nos contabas, fue una situación, la pandemia, muy complicada. Algunos, ayer escuchamos a un economista que decía, ¿no? Muchos para poder subsistir ese ahorro, se deshicieron a veces de bienes, de alguna camioneta, de algún departamento. Todo se activó, pero es difícil volver a tener ese bien perdido. ¿Cómo los afectó? ¿Alguno tuvo que cerrar? Porque, a ver, estamos hablando de animales vivos, no es como otro producto que se puede guardar. ¿O tuvieron sobreproducción también, en algunos casos? No, bueno, concretamente, vamos, está buena la pregunta, porque esa es la virtud de una cadena, ¿no? Que eso es el clúster, justamente. Nosotros tuvimos dos meses muy, muy, muy complicados de precios. No salvaba ningún tipo de costo. Después la cosa empezó a repuntar un poco más. Cuando empezamos a entender que la pandemia la gente se empezó a acomodar. En el sector hubo muchos problemas, en general. Ahora, la particularidad que tiene Tandil, que es el tema del asociativismo, de alguna forma, de estar en una cadena. Nosotros nunca jamás tuvimos problemas de cargas de animales. Jamás. Cuando en otros lugares, los animales, nosotros los vendemos de 110, 120 kilos. Hay lugares en Córdoba, en la zona del núcleo, que tenían de 140, 150, no había quien se los llevara. Nosotros acá en Tandil... ¿El animal sigue engordando? ¿Está engordando? Es como decís vos, que no lo puede, o lo vendés, o lo vendés. Pero hagamos un producto que lo guardás y decís, bueno, no sé, hago billetera, la guardo para cuando esto se abra. Bueno, nosotros tuvimos la suerte, bueno, eso, por eso, trabajar una cadena sirve para eso. No sé si en ningún momento, te hablo de aportar en particular, pero en general los productores de Tandil, en haber tenido, la demanda estaba y se llevaban los animales y no tuvimos ninguna... Por supuesto que el tema de la escalada de los precios fue a poquito, la competencia siempre es nuestra, es el maíz y las hojas, nos determinan cómo estamos con... Pero la verdad que la pasamos mal, pero no tanto como en otros lugares. Y eso gracias justamente a la cadena. Qué bueno, claro. Qué bueno reconocer, digo, todo su trabajo. Por un lado, ¿no? Estas industrias tan importantes para nuestra ciudad. ¿Cuál es un poco la expectativa para lo que será este chacinar? Por un lado, Federico, y también, bueno, decías, tuvieron ediciones anteriores, ¿qué es lo que pregunta la gente común? No aquel que está asociado a la industria y que por ahí, bueno, quiere conocer algún tipo de proceso de producción de tecnología que se inove. ¿Qué pregunta la gente común cuando se acerca a saber, bueno, no sé, cómo se hace o cómo llega desde el cerdo a la mesa? No, es eso. Sobre todo, viste en el clavo, la gente te cuenta más por el producto que está comiendo que por la industria en general y es bastante lógico, ¿no? En las ediciones anteriores hicimos algunas cosas de mostrar la cadena y en esta nos agarró como muy apurados por el tema que se liberó en el último tiempo, por lo cual la parte productiva este año no la vamos a ver en forma directa. Pero la gente que te pregunta si es mejor el fino que el grueso, qué condimentos tienen, eso es la parte de lo que son los secos. Y en la carne, ¿qué estás cocinando con el fogón? Nosotros aportamos, somos los que manejamos el fogón. ¡Qué rica esa bondiola! Ahí es ese, ese es el punto. El lunes voy a estar ahí. Estos días no porque tengo mucho trabajo, porque ya me guardé. O sea, nadie puede ir a pasar por el fogón. No, además estamos tratando así de todos los años incorporar alguna comida nueva, nueva para el fogón, nueva para nosotros. Este año vamos a hacer una cazuela muy grande, lo que son los bifes al disco con cebolla y morrón, que es una comida, porque no es para hacerlo cada rato, pero la idea es que la gente vaya conociendo. El año pasado pusimos las papas fritas en grasa de cerdo, hacemos también las empanadas. No sabes cómo operan esas recetas en nuestra cabeza. No, divino. A ver, aparte te retratrae, no sé, no sé si todo el mundo habrá tenido la misma infancia, pero en Pueblo ponen la torta frita, si no se hacía con grasa de cerdo, no se hacía. No existía. Tenía que ser grasa de cerdo, te mandaban a comprar especialmente... Sí, es tal cual. Y eso, hoy acá lo tenemos... Se dejó, se dejó eso. Se dejó porque era bastante lógico dentro de las cosas, cambió mucho el cerdo que nosotros comíamos cuando éramos chicos, que el cerdo dio muchísimo más magro. El chancho limpio. Ah, impecable. Ah, viven... Antes el chancho era de chiquero, ahora... Ahora tienen... Ahora el mar de igual. Tienen el piso alisado, todo tremendo. Sí, sí. Se dejaron de zapatear ahí. El consumo cambió mucho por eso y por eso la gente come más cantidad de cerdo. ¿Es mejor el cerdo de ahora que el de antes? Sí. ¿Por qué? Porque tiene mucha menos grasa. Grasa, digamos, hay dos tipos de grasa que hay en el cerdo, la cobertura que se echa del tocino y todo lo demás, y también la grasa entre las fibras musculares, digamos. Eso, gracias a la genética y a la alimentación, ha mejorado cualquier entidad. Entonces, hoy no es lo mismo. Lo podés ver cuando lo conocí nada. O sea, es una chuleta y no es lo mismo que la chuleta que tenemos en el sal. Ah, no te quedas con su grasa grabando. Incluso hoy podés comer milanesas de cerdo. Si tenés el paladar fino, te vas a dar cuenta que es de cerdo y todo lo demás, pero si no... Sí, mi jefe hace eso específicamente. Sí, qué rico. Es una comida excelente. Te iba a preguntar cómo está la industria específicamente de esto en relación al consumo de carne y al consumo de pollo. ¿Cómo está el cerdo hoy? No, muy bien. No vamos a superar el pollo. Claro, pero por una cuestión de costos también. Es un tema de costos. El tema de lo que es el paladar, el argentino va a seguir siendo toda la vida comedor de carne vacuna. Eso no va a cambiar. Lo importante es que esto de poder diversificar, digamos. Entonces, el cerdo aparece en ese eslabón, aparece el cerdo. Que puedas decir, bueno, hoy como pollo, porque tiene un tema pesado, más que es rico, por supuesto. Y que puedas comer el resto de la carne, que no es pollo, que le puedas reemplazar de alguna forma con el tercero. O que lo puedas manufacturar por ahí en una comida simple, ¿no? Porque por ahí hay mucho corte de cerdo que se lo lleva a una comida más gourmet. Pero hoy por hoy se puede hacer la milanesa del cerdo. Existe. La chuletita del cerdo, la tirasa a la planta. Todo lo que digo es que nosotros los argentinos conocemos muchísimo, deben ser los países que más conocemos de cortes. En alguna mente se hizo un estudio en cortes de vacunos y el argentino es una especie del mundo que más sabe. Todo lo que digo, lo mismo que saben de vacas es lo mismo en el cerdo. Digamos, existe lo mismo. Tenía de abuela de lomo, existe cualquier corte que a vos se te ocurra en el cerdo existe. Estamos trabajando justamente en el sistema para que la gente, los carniceros, que aprendan, que se desenseñen al consumidor que esas cosas existen, digamos. Usted que pasa a ser un peseto es más chico, pero exactamente que si fuera de un novillo, digamos. Ahora le doy un consejo, pueden hacer una campaña con recetas. Entonces cada vez que vende un corte de cerdo, venga con la recetita. Federico, recién decías que falta para abastecer todo el mercado que tiene que ver después con los chacinados. No sé, está previsto aumentar la cantidad. No es tan rentable criar cerdos. Pienso en un futuro para exportar. No sé si no sirve exportar los cerdos como tal o exportar el producto ya manufacturado como son los chacinados. Que tiene valor agregado. No, correcto. Vamos por la primera pregunta. Estamos en campañas de crecimiento. Nosotros de la Portano, por ejemplo, tenemos un convenio con la empresa Unipor, Unipor que es la empresa que alza más grande acá en Tandil y tiene tres premios nacionales en producción. Ellos están en un sistema de crecimiento en madres. Digamos, quieren tener mayor cantidad de madres. Entonces están haciendo que, digamos, para ser sencillo, los galpones que tenían japones, los van transformando para madres. Y los japones los sacan a engordar afuera. Hacen algunos acuerdos con productores, por supuesto, mucho más grandes que nosotros, por lo cual salen el lechón recién destetado, lo engordan en otro lado y después se vende. Nosotros tenemos desde la Portano un acuerdo con Unipor. Nosotros estamos haciendo parte del engorde de que Unipor está como saliendo de esa línea de engorde. Hay crecimiento desde ese lado, digamos, de lo que ya existe. Nosotros estamos continuamente con socios nuevos y con trabajos nuevos. ¿Hace unos años no era tan rentable la compra de cerdo? No. Mirá, no. Y en el campo, en general, es un vaivén con el tema de cualquier tipo de producción. Hace mucho tiempo que ya es rentable. Hoy estamos en un nuevo momento, tenés que decirlo, porque cuando estamos mal lloramos. Claro. Hoy estamos en un nuevo momento y las expectativas son buenas, digamos. No hay nada en el futuro que a veces le decís, mirá, no se va a consumir más cerdo porque... O la gente... Justamente, la campaña lo habíamos empezado a hacer antes de la pandemia. Ajá. Y la pandemia... Teníamos cartelería para poner con los cortes de cerdo en las carnicerías que en algunos lugares hay, pero me dio un miedo y nos frenó con eso. Así que es un tema que tenemos que arrancar. Claro. ¿No me acuerdo la segunda pregunta cuál es? No, esto sí conviene más exportar el cerdo así como corte, como se exporta la carne. Bueno, ahora está ahí complicado el tema de las exportaciones. O nos conviene más exportar el cerdo ya... El producto que tiene valor agregado con algo. Si está trabado eso, nos contó Juana, todavía no se ha destrabado. Claro, siempre que sea valor agregado en cualquier... En esto del sacerdote es mejor. Lo que pasa es que hay parte de lo que se llama la integración de cualquier tipo de animal. En el cerdo pasa lo mismo, que por ahí hay cortes de carne que te empiezan, entre comillas, a sobrar cuando la industria empieza a crecer en determinadas cosas. ¿Qué corte no se usa? Por ejemplo, el jamón. Te voy a hablar, que espero que no me reten nuestros colegas, la gente que está... No, no van a reten. Pero, por ejemplo, el jamón es un corte que empieza a sobrar cuando aumentás, por supuesto, la producción, ¿no? Porque tenés un tiempo de maduración y un montón de cosas. Y hay carne... Lo que habéis visto en algunas carnicerías que te venden el chuletón de jamón, que es el cortado como los... En el distrito de Estados Unidos. Sí, es el mejor que hacen muy gourmet eso ahora. Bueno, por eso, ese tipo de corte cuando empieza. Entonces, mientras vos crees que todo lo que puedas mandar a la industria que le agregue valor agregado, va a salir por ahí, porque eso valor agregado vale más y a toda la cadena le sirve. Pero después hay mucho para hacer en carnes en la gente, digamos, en nosotros. Claro, ¿nuestro competidor directo es Brasil? No, te diría que no, porque... Es un sardo duro. No, y además son como diferentes nichos, porque... Bueno, la empresa Cañoles precisamente estaba exportando, bueno, tuvo el problema del incendio de fábricas, siempre lo cuento, porque a mí cuando me lo contaron me impresionó, de la exportación de cerdos de Argentina al 10% lo hacía Cañoles. Claro. O sea, que no es un número menor. No, de nada. Pensá que hay empresas grandes también en el país que se dedican un poco a lo mismo. Claro. Exportaba mucho a China, así que... Y es como toda la torta, es grandísima, ¿no? Bueno, ayer necesitaba comprar para el resto, todavía faltante, no conseguía hacerlo, ¿eh? Así que están... Está... Por todo, todo, Chacinar, la quiera comer al Chacinar, al fondo. Sí, no, 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 no. Te iba a preguntar, Federico, de lo que ha crecido, de lo que ha cambiado, de lo que se ha allornado esta industria, porque la tecnología, por supuesto, hizo mucho en pos de mejorar todos los procesos de producción. ¿Qué es lo que hoy sigue siendo rudimentario, en lo que hay que estar como se estaba hace muchos años? Nosotros tuvimos una cena justamente con gente del Cluster y estaba Carlitos y hablábamos un poco de eso, a ver qué pasaba con esto. Un poco la pregunta, supongo que decís vos, qué es lo que es industrial y qué es lo que es casero, ¿no? Claro. Claro, y lo artesanal. Lo que hoy sigue siendo artesanal, necesariamente. Lo que pasa es que siguen trabajando de alguna forma, por más que sean volúmenes, hay fábricas que tienen mucho volumen, que, por ejemplo, Juana no tiene tanto volumen y vos vas a lo de Juana y ves el laburo de Juana y es exactamente el mismo laburo que hacían en el campo, lo que pasa es que es como mucho más ordenado, si querés más limpio, las máquinas que te ayudan un poco a cortar y demás, pero vos lo agarrás y tiene. Y lo artesanal, sí, eso sí, pensás que siguen con las mismas recetas. Juana sigue con la sede, ¿se es el abuelo o la bisabuelo? Es su familia. Es la familia. Y han logrado eso, por lo cual, entonces, digamos, siempre nosotros también luchamos un poco con esa idea que todos tenemos, me incluyo, que decís, uy, lo artesanal es mejor. Lo que haces es mejor si está bien hecho, si está en condiciones y todo lo demás. Por supuesto. Entonces vos cuando le das a alguien que hace las cosas de forma artesanal, como puede ser, no puedo ver Juana porque la conozco más y he estado más en la fábrica con ella trabajando. Sí, sí, la tenemos con la chazarrita. Entonces, yo creo que es eso. Después, te ayudan muchas cosas, qué sé yo, el tema del frío, el tema del viento para poder secar. Pensás que antes eran, las carneras eran nada más que en invierno. Claro, en esos galpones especiales. No había otra forma de hacerlo. Sí, igual te digo, yo no lo preguntaba en cuestión de saber, ay, no, como es artesanal, es mejor, tiene otro cuidado, sino porque realmente... Hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que tienen que ser así, ¿no? Y por ahí, bueno, es una industria que dice, no, ya hoy nada se hace como se hacía hace 50 años. No, 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 no. Yo te puedo asegurar que es lo mismo, o sea, digamos, lo mismo, la base es la misma. En esto, como tal, lo que es calidad de la carne que tenés, y calidad de los productos, y se sigue... Eso depende también de la alimentación. Sí, bueno, bueno. La alimentación es fundamental, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso nosotros estamos... Lo que cambia el sabor, todo. Y nosotros estamos muy alineados con ese tipo, hablo de ya portán, con ese tipo de... Nosotros damos de comer cosas muy, muy parecidas a las que puede dar un hipórdia. Digamos, podemos tener alguna diferencia en la dieta, decir, no, si nos compran un producto a otro y nosotros no, o para ir más a la punta y le meten más energía, pero en general, el secreto es ese, y respetar eso, respetar las dietas y hacer las cosas bien. Darle de comer lo que tienen que comer. Federico, bueno, les deseamos en tu nombre a todos los que integran esta asociación lo mejor para este fin de semana porque es, como vos bien decías, la fiesta donde se muestran, donde uno ve el trabajo desde el arranque, ¿no? Desde el inicio. Nosotros lo veis, lo podés degustar también. Eso es lo bueno. Yo les quería hacer un solo comentario más que se nos ha olvidado. El agradecimiento porque es el municipio porque nosotros en las tres ediciones y cada vez lo vivimos más y hasta la tercera, el municipio nos da una mano terrible desde todo sentido. Debe haber 20 grupos diferentes de gente trabajando y lo podemos hacer gracias a que existe eso y que el municipio con esto le mete mucha garra. Y fomento y un apoyo grande. Les interesa esta fiesta también, la del queso, lo vamos a decir porque viene del centro. De verdad que hay mucha gente trabajando y a pesar que somos, como lo hacemos juntos, digamos, que la gente sepa de que... Se necesita el apoyo. Muchísimo. Por supuesto. Vale, vale recalcarlo. Gracias, Federico. Gracias. Y pasen por el fogón, ¿eh? No va a estar ahí, Federico. Ahí vamos a estar. Bueno, Federico Juana, el secretario de la Asociación de Pequeños Productores de Cerdo, hablando del festival Chacinar que se desarrollará este fin de semana aquí en nuestra ciudad. Bien, acá alguien dice el solomillo de cerdo es espectacular, lo utilizo en bifes como si fuera el lomo vacuno, obviamente mucho más económico. Sí, y tenés muchísimas preparaciones en el solomillo, sobre todo para aquellos que nos gusta comer la carne magra, es exquisito. A la mostaza. Y aparte, la particularidad que tiene el cerdo que también para el que le gusta lo agridulce, tenés unas combinaciones ahí para ser maravillosas.